Contanos qué se siente. Vos sacás fotos. Estoy filmando. Mirá, ella viene para acá. ¿La ves? Sí. Mirá. Esa se enojó con vos. Mirá, acá tenés otra. Esa nos choca, eh. Sacale fotos, sacale fotos. La estoy filmando. Después te saco fotos. Mirá. Se viene a morder el remo. Mirá, 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 tenemos dos. Estamos arriba de la ballena Estamos arriba de la ballena Mirá, 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 tenemos dos Mantener equilibrio Mantener equilibrio nomás Mirá, mirá, mirá ¡Es terrible! Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá, mirá Robó para allá, robó para allá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Comenta, comenta Mirá, mirá Llamalo Mirá Mirá, mirá 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 Mirá